Ahora Miguel Parra, Alfonso, Fabián, Montes, con esta linda canción nos vamos a Guancey para el 4 de octubre, la tierra linda que me dio nacer. Condorcito de San Cristóbal, Cajuña, Pancarca. Condorcito de San Cristóbal, Cajuña, Pancarca. Guancey, mantis, huerme y mantis, rica de canaza. 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 Lindo guaracino, lindo guanchiano, ya pipa, panamba Ahora Pineda Maldonado, sirve de esa chichita Salud Crescente Orozco, salud Miguel Parra Salud Alfonso Fabián Montes Salud Alfonso Fabián Montes Salud Alfonso Fabián Montes Salud Alfonso Fabián Montes